Avance del episodio número 13. Tenemos a Ernesto como eliminado, así es, el mismo que la semana pasada. Dijo que le iba a echar muchas ganas después de la oportunidad que le dio Marisol Cortés. Al parecer no aprovechó su oportunidad y lo acabó despachando Doris. Nuevamente vemos que como aquella temporada donde también Aristeo juró venganza cuando sacaron a su hermano, pues evidentemente esta vez no será la excepción al ver desfilar a todos sus compañeros. Pues bueno, sus rivales azules no ve a su hermano Ernesto y pues bueno, eso le puede mucho y quiere venganza. Pero sin duda lo que le da más sabor a este avance es todo este tema de Coque y el famoso miedo a los rojos. Los rojos lo comentan, que por qué no sale Coque, por qué Coque no levanta la mano, por qué Coque se esconde. Pero pues bueno, sabemos que es una persona muy fuerte, Jiménez Dugan lo sabe y dice que cuando agarre nuevamente confianza, pues bueno, los rojos tendrán miedo de él. No es más bien, no creo que sea miedo, siento que es más bien un poco de desconfianza, porque ha perdido unos cuantos puntos, pero pues bueno, eventualmente recuperará la confianza. Avance del episodio número 13.